Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando aparece la luz y nos sentimos felices, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David.